¿Qué es el ángel del Señor? El Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo valiente. Gedeón respondió, perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. Y así sigue esta historia muy interesante, como Gedeón también ante este saludo del ángel que viene y que le está diciendo, bueno, el Señor está contigo, pero viene justamente trayéndole una misión. Opepemo, hija, o reaccionamos. Vigo, vigo, la heredad, vigo, el Señor está con nosotros, vigo. ¿Cuántas veces nos sucede eso a nosotros, verdad? Que también ya nexió a yepa, sin darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros. Y Gedeón justamente tendrá que entender, porque ahora le trae la misión y el ángel y le dice, bueno, Entienden, ¿por dónde va la teología? Porque nosotros, también así como Gedeón, podemos también gritar, y bueno, Señor, si vos estás con nosotros, No nos dice el Señor, no, dice Gedeón, eres tú. Y por eso, ley motif, Gedeón, salva, salva a Israel. Yo te envío, ¿entienden? Entonces, esta teología del libro de los jueces, hoy nos invita a cada uno de nosotros también a asumir esta responsabilidad. Ñajendumina, peñandeyara, añe, este saludo del ángel, porque el ángel es el ángelos, el enviado, es decir, es Dios mismo que nos está hablando. Apeago, añande, yara, añe, peñande, apunto, ume, añe, peñande, añe, ame, añande, añe, endúbana, tenemos que estar sensibilizados y darnos cuenta qué significa hoy para cada uno de nosotros, para nuestra vida cristiana, salva a Israel. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Salva a Israel, porque el Señor nos envía. Pidamos esa gracia especialmente hoy al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos dé esa fortaleza, como siempre nosotros pedimos. Porque en la medida en que nosotros entendemos que el Señor nos ha dado todo, que el Señor nos ha regalado todo, para que nosotros entonces podamos traer esa salvación, en esa medida nosotros vamos a empeñarnos. En esa medida también nosotros como cristianos vamos a comprometernos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!